Bueno pues a Frankie López, miren, me dieron la oportunidad de grabar esta casa de alrededor de 200 años. Así que síganme para que vean esta casona. Miren, no más. De esas oportunidades pocas veces que tenemos, muy chingonas. Vean, una de las partes más especiales, que sería la cocina. Miren, no más, no me traje nada de luz porque no esperaba venir así algo de aquí. Lo bueno es que traigo una cámara mucho, muy buena, que graba muy bien sin luz. Pero miren, no más, se pueden imaginar todo lo que cosieron en aquellos entonces, lo que platicaron, lo que hacían. A lo mejor muchos de ustedes conocen dónde se ubica esta casa. Aquí en los halcones y la verdad, muy, muy bonita. Diciendo que aquí es otro de los cuartos que había. Este no era recámara o nada, por mi entendido. Pero era otro de los cuartos. De acá es donde vamos a ver los cuartos, cuartos que me andaban contando. Que estos de aquí, estos son los cuartos matrimoniales. Que sería el cuarto grande, pues del esposo y la esposa. Que es donde ellos vivían. Este, entonces de aquí, más para que vean. Y aquí es donde tienen que ver, imagínense, en aquellos tiempos acá ponían el cuarto de las mujeres para que no se salieran. Las tenían bien protegidas. Así para que no anduvieran los novios buscándolas sin saber. Me imagino que ese agujerito ha de ser de esos agujeros que platicaban en aquellos tiempos que, nomás para ver a los novios. Me imagino yo que sea algo, algo en ese estilo. Pero se pueden imaginar vivir aquí, en aquellos tiempos. Cuántas historias tenemos de nuestras personas de los altos. Y lo que más me sorprende es cómo ha durado esta casa. Es que construyéndolos de esta manera es increíble. De aquí tengo que andar con cuidado, me van comentando, porque hay un chingo de abejas. Pero miren, les voy a enseñar otra cosita de aquí. Aquí está el almensamiento, donde almensaban toda la comida. Bueno, de aquí arriba, miren nomás. Acá, arriba, allá arriba es donde tenían, no me puedo subir arriba porque no hay escalera. Pero allá es donde guardaban todo el maíz y todo, todo lo importante, me imagino. ¡Wow! Muy, muy bonito. Acá está otra, otra casa. En mi otro, será como otro, otro cuarto. Esto sí no pregunté de qué. Yo pienso que va a ser también parte de, de donde guardaban las, las cosas. Pues, pues, por esta parte les voy a enseñar donde las caballerizas, donde se ubicaban antes. Aquí es donde están, que las caballerizas es donde tenían todos los caballos. Eran aquellos tiempos, pues, los, este, los carros chidos. Y acá, donde tenían el, el, como se llama, ay, ya se me olvidó como se llaman. Donde tenían el, donde guardaban el, ah, ya se me olvidó. Ahí alguien me va a corregir, como se llamaban. Donde tenían los caballos y de ahí es donde se. Bueno, eso fue todo el recorrido por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado, igual que a mí. Y recuerden de suscribirse a este canal, ponle me gusta y comenta. Se los apreciaría mucho. Pues yo soy Efrenky López y ahí estamos. Hasta luego.